Kenia, me ha enseñado a respetar, a obedecer a los mayores, a sofrir a mis tareas y a prestar atención a los mayores. Deseo un feliz día de las madres, que tengan un buen día, que Dios les dé más vida. Mi mamá es Kale, me ha enseñado a no robar, a ser un niño estudioso y a respetar a los mayores. Que pasen un feliz día y que sus hijos les den muchos regalos. Mi mamá me ha enseñado a respetar, a no hablar mentiras, a lo que es la responsabilidad, la humildad, la paz y muchas cosas más. A toda la madre que felicidades por un día más, del día de la madre y a mi mamá que la quiero mucho y que felicidades. Bueno, ella me ha enseñado como ser un niño respetuoso, un niño amable, un cariñoso y muchas cosas más. Bueno, yo le tengo que decir que la madre es un regalo de Dios, que es todo lo que Dios me ha podido dar y es la mejor persona que ha sentido en la vida. Hoy yo aprendí muchas cosas de mi madre, como por ejemplo, enfrentar a los demás, tener disciplina y sobre todo tratar de ser, observar la leal. Bueno, es un día triste para mí porque mi mamá partió a destiempo, mi madre está en el cielo como decimos. Pero yo, en nombre de la Liga Primentel, le exhorto una gran felicitación a todas las madres de la institución de la Liga Primentel y a todas las madres del mundo. Que Dios me las bendiga a todas. Me ha enseñado muchos valores. ¿Cómo cuáles? Como comportarme bien, como leer, porque muchas gracias por todo lo que nos han dado. Mi mamá me enseñó muchos valores, por eso hoy en día soy un hombre de bien. Gracias a mi mamá por los valores de ser una buena persona, ser honrado, serio, y por eso hoy en día le doy un millón de gracias. Yo sé que todas esas madres hermosas de nuestra Liga, de nuestra institución, le exhortan su valor a sus hijos, que todos los días se levanten, estudian, sea un hombre de bien, se le agradece eso mucho, y espero que con Dios por delante sus niños tengan que ser gente de bien, como yo. Me encontré muchos valores, que es respetar a los mayores, hacer la cosa bien, ser honesto, ser leal, y gracias a Dios ahora soy quien soy, por eso se lo agradezco mucho. A todas esas madres bellas de la Liga Pimentel yo les deseo muchas felicidades, Dios hizo a la madre de una manera maravillosa, por eso les deseo muchas felicidades, especialmente a la mía. Que las quiero mucho, que felicidad a las madres, que felicidades, gracias por apoyarme en todos los jóvenes, bye. Lo que yo aprendí sobre mi madre, ella me enseñó a tener educación sobre lo que yo hago, gracias a Dios la tengo, me enseñó a tener el respeto a lo que yo me dedico, como el béisbol, que es mi profesión que más me gusta, me enseñó a respetar a los mayores, a tener su mayor respeto y gracias a Dios todo eso lo tengo y a ella también le doy gracias. Yo les envío que disfruten mucho, que ella se lo merece, porque gracias a ella nacimos nosotros, gracias a ella nosotros jugamos este deporte, gracias a ella nosotros estamos aquí, estamos vivos gracias a ella, porque ella fue la que nos trajo el camino, gracias a ella. Bueno, ella me enseñó desde pequeño a ser un niño por las rayas, que respete a los mayores, que cada cosa que ella me enseñe es por mi bien y que siempre me enseñe a hacer las cosas bien. Bueno, yo le deseo lo mejor a todas, principalmente a la mía, que ha sido una luchadora y una guerrera, tanto por mí que por ella, se ha forjado a trabajar por mí, a dedicarme tiempo en lo que yo hago y en mi profesión, conmigo y compañeros. De las enseñanzas yo diría que todas, todos los valores buenos, sabidos y por haber. Mi madre me enseñó sobre todo a respetar, a considerar a las personas, a tener humanidad sobre los demás, a ser humilde, a ser una persona de bien, a entregarme, a ser serviciar, ser un ser en la sociedad de servicio. Mi madre me dio de las mejores educaciones, fue la persona que me educó, con ella aprendí a leer, con ella aprendí a escribir, con ella aprendí también, lógicamente, a conocer y a cuidarme en la calle, porque esos consejos, al día de hoy, todavía no han parado. A las madres de la Liga Deportiva Pimentel, las madres de la Pimentel Properly, yo entiendo que son excepcionales. Para mí la madre es el ser más sublime que existe aquí en la tierra. Y esas, las madres de la Liga Deportiva Pimentel, yo sé que son madres extraordinarias. ¿Por qué? Porque el simple hecho de traer a su hijo a una liga como esta, que cultiva los valores, apreciar lo que la liga le brinda a cada uno de sus hijos, yo sé que es un acto más de benevolencia y de exaltación hacia su hijo. Bueno, mi madre, producto de un hogar cristiano, siempre me inculcó las buenas costumbres, respetar siempre a los mayores, no poner la mano a lo ajeno, siempre ser una persona correcta, los estudios. Entonces yo le agradezco bastante eso a mi madre y a mi padre, tanto es así que mi trayectoria habla por sí sola y tengo, gracias a Dios, unos hijos ejemplares en esta sociedad. Bueno, el mensaje mío para las madres dominicanas en sentido general y para las madres de la Liga Deportiva Pimentel en particular es desearles que pasen un bonito día, aunque el Día de las Madres todos los días. ¿Tu abuela? Es lo contrario de la Liga. ¿Y qué pasa con tu abuela? Que la mía amable y cuando yo cometo un error, lo estoy haciendo algo mal, ella en vez de regañarme, lo que me habla calmamente y me dice que si lo vuelvo a hacer me va a poner castigo. ¿Pero no te hacen ahí? ¿Y tu mamá entonces? ¿Y tu mamá qué hace cuando tú te portas mal o rompe algo? Bueno, si me peca, pero mi mamá. Pero cuando hago algo grave me grita y si hago algo... ¿Y cómo grita tu mamá? ¿Cómo te pelea ella? No, me pelea como el nivel 10. No, pero ¿cómo es el nivel 10? ¿Y qué es el nivel 10? Como del 1 al 10 nivel 10. ¿Pero cómo se pone? Imítala, ¿cómo se pone? Ah, espérate, sí, sí, que Rosy no se quilla ni nada, pero cuando se quilla ¿cómo se pone? Rodrigo, vete para la habitación ahora mismo. ¿Así se pone? Ya marcó y tomó tu habitación y compró el grasa. Y a ti ya marcó. Y se pone el teléfono otra vez. ¿Y tu mamá? ¿Y cómo se pone tu mamá? No, yo quiero que tu papá enojada. ¿Cómo ella te dice cuando usted se pone enojada? ¿No se enoja? ¿Tu mamá no se enoja? ¿No? ¿Seguro? A veces se enoja. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ella se pone cuando te vas a regañar? Ay, yo se como sin papá. ¿Qué pasa por tu papá? Vete para el cuarto, mamá. La copia es orgullosa. ¿Y el papel de tu papá? ¿Tu mamá? Sí. Pero espérate, que me está tapando. A mí no se pone el papel, me gusta uno. ¡Toma! ¡Toma! ¿Y yo no te dije cómo fue? Y yo dije dos veces, yo dije dos veces. ¿Cómo es que se llama tu mami? Mi mamá de la señora se llama Dolly Cruz. Pues vamos a empezar otra vez, vamos. Dale. ¿Con algo? No, ya tú tienes que decirle a Dolly Cruz. ¿Qué mensaje tú le manda a Dolly? El mensaje que yo le mando a mi mamá, Dolly Cruz, es que... Ay, lo voy a dar. ¿Cómo hace mucho su papá? ¿Llama algo, dime? Es que... ¿Qué? Busca aceite para... Tranqueza... Y la llave, ese candado. ¿Sabes que tú no la amas, Dolly? ¿Tú no la quieres? ¿Qué es? Compórtese. Si siguen los días de las madres, que ella esté viva y que la amo. ¿Y a Iri? Y a Iri también a mi abuela. Sí. ¿La amas mucho tú, a Iri? Sí. ¿Bastante? O fue ella... ¿Y qué te enseñó a Iri? ¿Y a ti qué te ha enseñado a Iri? Hecha boche. ¿Y qué ha podido colaborar contigo en tu vida? Oh, a hecha boche. Y a lo que está mal, enseñármelo bien. ¿Qué más te enseñó a Iri? Y a corregir en las cosas que he hecho mal. ¿Y cuáles son las cosas que tú haces mal? ¿Cómo que tú haces mal? Vamos a ver. Cuando tiro una pelota en la pared. ¿Y tres cosas? Cuando rompo algo. Ay, y muchas cosas que tú le has roto a Iri. Y cuando tiro el vaso sin querer. Y imita a Iri. ¿Cómo ella se pone cuando tú rompes algo? Y te pega, ¿verdad? Ay, 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 ay. O te regaña. Ella no te da. Iri no te da. Regaña. Ah, güey. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice cuando tú tiras a Iri? ¡Adrián! ¡Adrián! No, no, no. ¿Cómo ella lo hace? Dile. Cuando tú tiras un vaso o tiras una pelota en la pared. ¿Cómo ella te dice? ¡Claro, mi carajo! No, ¿cómo ella te dice? ¡Claro, cuadrío! ¿Cómo ella te dice? ¡Claro, cuadrío! ¿Y cómo te dice? ¡Dirrucción! Yo creo que ella te falta. Bueno, bueno.